Si me quisieses joder a mí, ¿cuánto me puedes joder? Dime, simplemente en plan… Es que define joder. En plan, algo que me toque los cojones. Claro, pero igual para ti joderte. Que me metas un mosquito en meditación y que hagas toda la noche que me robes todo mi dinero. Hombre, si me… Es que al fin y al cabo ya… Como yo estoy muy fuera del mundo de la delincuencia, a ver. Es que depende de todo. O sea, no te sabría decir puedo hacer tal, ni puedo hacer cual. Sí que si, por ejemplo, un tío mata a mi madre o a un familiar y no le pasa nada, ahí sí que puedo hacer la de Dios. ¿Qué rollo? ¿Podrías conseguir…? Giorgio lo ha hecho, casi hipotético. Tío, no. Por ejemplo, una pregunta. Nosotros donde fuera… Somos muy amigos. No, es que entendéis que nosotros no… Yo no tengo ni puta idea de jackear nada, ni lo más básico. Entonces, no sé como los niveles de… Mira, esto es más o menos fácil. La contraseña depende de si se ha puesto un arroba o no, ¿me entiendes? En plan, como que no sé qué cosas hay realmente… Dos niveles, ¿sabes? Por ejemplo, un WhatsApp. ¿Es fácil de hackear un WhatsApp? No. No, es chungo. Sí. Sí, demasiado chungo, de hecho. Y el problema del tema de Giorgio, que, bueno, si fuera ese caso, hay muchas cosas con las que se puede joder a alguien, desde por X o por Y en tu ordenador, ponerte porno a Brasil infantil y denunciarte. Eso sería bastante jodido. Eso me tocaría en pocas pelotas, porque yo diría, además, de verdad, chaval, os juro que no soy yo, pero claro… Nadie te creería. Te lo juro. Es el juez, bro, que te lo juro. Te juro que soy el puto de Alka. No, bro. Lo estoy diciendo muy así, abiertamente, pero no es tan fácil. O sea, no es darle un botón y… ¿Sabes? Ya está. Pero con un proceso podría ser. Es un proceso muy largo, de conseguir acceso a tu ordenador… Saber que porno te gusta. Seleccionar, yo iba a decir de dónde van a seleccionar. Sabes, lo que encuentran con lo que te gusta. Pero dime cosas así que… Pero… Si me pusiera como tal, se podrían hacer muchas cosas. Es que no te sé decir porque tengo que estar en el momento y darle al coco. O sea… Pero me podrías hacer joder la vida en plan, tipo, me meter en la cárcel. Sí, sí, sí. Gracias.